Bueno, nosotros tenemos una situación que yo creo que es muy común al resto de nuestro entorno, en el cual está habiendo una gran dureza hacia la clase trabajadora, en la que la profundidad de la crisis económica se está prolongando en el tiempo. Además, a corto plazo no hay ningún atisbo de que pueda haber una remontada, con lo cual seguimos padeciendo multitud de situaciones, de EREs, de extinciones de contrato, de procesos concursales, de falta de iniciativas, que además, evidentemente, se ven aderezadas con la brutal agresión que por parte de los poderes políticos y los poderes económicos estamos teniendo con medidas de todo tipo, de agresiones sociales, con la reforma laboral, la reforma de la agresión colectiva, el tema de las pensiones, y eso evidentemente está produciendo una situación en la cual la lucha sindical es una lucha tremendamente difícil, es una lucha en la cual, bueno, pues yo creo que el sindicalismo, allí estamos tratando de dar lo mejor de nosotros mismos, en unas condiciones muy difíciles, pero, bueno, nosotros siempre partimos de una premisa, que es que en los momentos de dificultad también aparecen oportunidades, y nos parece que está, bueno, es una oportunidad que seguramente en el futuro la dureza de esta lucha nos hará que estemos en mejores condiciones para afrontar, pues eso, los momentos de futuro que vamos a tener, ¿no?, y de esperanza que los tenemos, evidentemente, ¿no? No nos resignamos, yo creo que no hemos hecho una opción, es decir, nosotros ni asumimos los diagnósticos que se están haciendo, ni nos resignamos en nuestro papel, creemos que el sindicalismo es una organización vibrante, es una organización que tiene capacidad de propuesta y es una organización hoy más necesaria que nunca para la clase trabajadora, y nosotros queremos que hacer de ella un instrumento útil. Sí, profundizando seguramente en lo que comenta Burut, yo diría que seguramente en el último año, yendo a algunas concrecciones, se producen dos, yo creo que dos hechos, o nosotros hacemos dos reflexiones que nos dan optimismo en nuestra situación tan dura, ¿no? Y una es, pues, cómo hemos tenido que vosotros estáis en estos momentos, pues en un proceso de elecciones sindicales, de periodo concentrado de elecciones sindicales, en el que, pese a todo y pese a todos, pues un sindicalto del 40% como somos nosotros y de corte abertzale, de clase y de contrapoder claro y meridiano, pues hemos salido reforzados. Y eso, pues también nos da ánimos para seguir adelante. Y la segunda, seguramente sea que hoy más que nunca, la diferenciación de modelos sindicales se está viendo en cómo se está afrontando, pues, todo lo que nos está viniendo con la crisis, ¿no? Y eso, que seguramente hace unos años solo estaba en los círculos sindicales, pues, más cercanos, más militantes, pues hoy yo creo que la sociedad vasca está entendiendo nuestra lucha y está entendiendo que el único sindicalismo posible es el de contrapoder. Y eso está haciendo que se abra una brecha de modelos sindicales que creemos que, a corto, a medio y a largo, pues para la clase trabajadora de Euskal Herria es muy positivo, es muy positivo en tanto en cuanto hay una visualización clara de quién está intentando poner freno y pelear contra lo que está pasando y quién hace de acompañamiento, ¿no? En el marco este de que las organizaciones sindicales de clase de las naciones sin Estado están siendo invisibilizadas, ¿no?, en el conjunto del Estado, ¿cuál está siendo la respuesta de la clase trabajadora vasca al respecto de toda esta serie de medidas, de recortes, de políticas antisociales, ¿no?, ¿cómo está? Bueno, yo creo que nosotros concebimos que la respuesta de la clase trabajadora es la respuesta que posibilita las organizaciones de la clase trabajadora. Quiere decir, la clase trabajadora no organizada tiene una incapacidad manifiesta de hacer respuesta. Y entonces, en ese sentido, el reto de ELA y de otras organizaciones sindicales es que hoy componen una definición que nosotros denominamos mayoría sindical vasca. Es decir, estamos tratando precisamente de desarrollar procesos organizativos, procesos de propuesta, procesos de agrupamiento que permitan dar la única respuesta que desde nuestro punto de vista en nuestro momento se corresponde con la situación, que es la lucha, que es la respuesta organizada y que es la de tratar de llevar al debate social elementos que para nosotros son trascendentales, que se quieren obviar, como son la política fiscal, como es el debate presupuestario, como es el servicio del sector público, como es la situación de la precariedad de los sectores más marginales. Es decir, que para nosotros es el debate real y el que tenemos que hacer. Y en ese sentido, nuestra respuesta es muy clara o nuestra propuesta es muy clara o somos capaces de organizarnos o nuestra capacidad de poner freno a esta situación va a ser muy débil. Y entonces, esa es nuestra opción, organizarnos para luchar. Hemos hecho, siguiendo un poco el hilo, nosotros hemos hecho ya en este tiempo de crisis, en estos dos últimos años ya largos, pues hemos organizado ya tres huelgas generales. Es seguramente de la época moderna el mayor número de huelgas generales que hemos convocado en tan corto espacio de tiempo y las hemos convocado decidiendo por nosotros mismos, decidiendo como mayoría sindical cada una de las tres huelgas generales y a partir de ahí, bueno, pues tenemos encima de la mesa seguramente el mayor ataque de la historia moderna contra los derechos de los trabajadores. En el otro lado de la balanza está esa forma que nos quieren hacer creer de esa insistencia de las clases y de que a partir de ahí todos tenemos que estar en el mismo barco y remar para salir adelante. Nosotros subrayamos mucho en que todavía, tras tres años, quién fue el responsable de esta crisis, lo subrayamos día tras día. Y a partir de ahí, en cada huelga general, hemos visto cómo se nos va sumando cada vez más gente. Hay gente que igual estaba bastante alejada del sindicalismo en otra época, pero que hoy en día ve referencia, y si ve referencia de lucha y ve que es una referencia honesta, que está intentando darle vuelta a las situaciones, pues cada vez, y lo podemos decir con orgullo, en las tres huelgas generales cada una de ellas ha ido a más. Y eso, en estos momentos de dureza, pues yo creo que da una luz, un halo de optimismo para tirar hacia adelante. Nosotros tenemos que ser capaces de que la gente vea la realidad y a partir de ahí pelee para cambiarla. Y esa es nuestra obsesión. ¿En qué valoración hacéis desde la de la última reforma, de la reforma de la negociación colectiva? Para ELA, la negociación colectiva, siempre lo hemos definido así, el pilar central del sindicalismo. Nosotros creemos que, simplificando las cosas, lo que está en juego en la lucha sindical es el reparto de la riqueza. Y el reparto de la riqueza, un instrumento fundamental, es la negociación colectiva, en el cual se define qué parte se lleva a cada parte, valga la redundancia. Y en ese sentido, nosotros la lectura que hacemos es que en la reforma de la negociación colectiva, más allá de cómo se haya escenificado al final el decreto, el acuerdo o el apoyo parlamentario, han coincidido dos intereses. Hay un interés del sindicalismo español, en el cual trata de monopolizar el movimiento sindical en el Estado a través de la centralización. Y desde ese punto de vista, para nosotros, tiene un interés fundamental. Y por otro, ha coincidido con que la patronal lo que quiere es individualizar las relaciones laborales a través del recorte de derechos. Entonces, nosotros nos encontramos en un escenario en el cual tratan de limitar la capacidad de lucha, de respuesta, de participación de nuestro sindicalismo a través de las leyes. Bueno, esta es una situación que probablemente, a lo largo de la historia, de una u otra manera, se ha dado muchas veces. Quiere decir, el sindicalismo nuestro ha sido clandestino, el sindicalismo nuestro ha sido ilegal, el sindicalismo nuestro se ha tratado de borrar del mapa diciendo que no existía, negando la representación, y en este momento se nos quiere negar la capacidad de negociación. Y nuestro análisis es que esta situación es un ataque más prolongado y no va a ser el último que se va a hacer contra los derechos sindicales. ¿A partir de aquí qué queda? Bueno, yo creo que lo que queda es volver a reiterar que lo que nosotros vamos a buscar es que a través de la organización, a través de la sindicalización, a través de la capacidad de respuesta, nosotros vamos a tratar de fijar los campos de actuación. Y los campos de actuación en la lucha sindical siempre se dan en una lucha entre la organización de los trabajadores y la organización empresaria. Y el marco vamos a tratar de que sea aquel que más acorde a nuestros intereses. Y por ahí, bueno, tratarán de negarnos derechos legales, pero nosotros trataremos de conquistar derechos sindicales. Y nos parece que el poder sindical es lo que está en juego y, bueno, sabemos que la situación no nos la van a poner fácil. Han hecho una reforma fundamentalmente contra el sindicalismo que es heterogéneo en el Estado y fundamentalmente aquí son la CIGA, es LAB, somos nosotros. Quiero decir, pero nosotros nos preocupa lo que nos hacen, pero bueno, estamos convencidos de que a través del poder sindical nosotros podemos dejar sin efecto muchas de las leyes que ellos de diseño no les van a funcionar. Nosotros también decimos que a nosotros ya desde hace mucho tiempo la lejanía que el poder político tiene de la ciudadanía y de la clase trabajadora se está viendo también en estos últimos tiempos. Nosotros en esta reforma de la negociación colectiva también se vuelve a poner de manifiesto eso, se vuelve a poner de manifiesto que la clase política, que la aprueba de determinadas maneras cuando llega al trámite parlamentario, según cuál es la mejor de las fórmulas que utilizan para que pase, pero al final pasan una tras otra todas las reformas y todos los recortes. Pero la gente, yo digo, la gente en las empresas la reforma de la negociación colectiva la va a combatir. Nosotros llevamos muchos años trabajando mucho la negociación colectiva, llevamos muchos años desmitificando seguramente el tema de cuál es el mejor de los ámbitos para la negociación colectiva. Nosotros llevamos muchos años buscando el ámbito en el que mejor correlación de fuerzas tenemos y a partir de ahí empezar la lucha. Y nosotros tenemos que seguir con la misma dinámica. Nos ponen trabas legales, pero las trabas legales, yo creo que la acción sindical a lo largo de muchos años ha superado muchas trabas legales y la reforma de la negociación colectiva la tenemos que pelear seguramente empresa a empresa, sector a sector, en algunos sitios con fórmulas imaginativas, pero en todos ellos con una máxima. El que hoy en día el trabajador o trabajadora que no sea capaz de organizarse se queda sin derechos. Y a partir de ahí el trabajo que tenemos es inmenso, pero con esta reforma no van a poder acabar con la negociación colectiva real, la negociación colectiva que la gente la siente, que la gente la ha peleado durante muchos años y que no vamos a dejar perderla. Yo creo que lo mismo que en otros ámbitos, pues de los problemas intentamos sacar oportunidades en la negociación colectiva, tenemos que reforzarnos en empresas y sectores, buscar el mejor de los ámbitos y la acción sindical bien planificada y bien organizada siempre ha superado marcos legales y esta vez tendrá que superarlos de nuevo. Bien, en Euskadi parece que se está en la apertura de un nuevo ciclo histórico, de una nueva etapa con ausencia de violencia, con una izquierda derechale claramente complementada con la vía estrictamente política. ¿Qué diagnóstico tenéis de este marco, de esta situación que hay en el país y también qué expectativas, desde el punto de vista sindical, teniendo en cuenta que las centrales que hacéis parte de la mayoría de sindical, pues es un actor también de carácter sociopolítico relevante? Bueno, para nosotros las elecciones del día 22 ha sido un paso necesario porque desde hace mucho tiempo se han podido presentar a las elecciones de una u otra manera todas las sensibilidades existentes en ese país. Para nosotros era un tema esencial, quiere decir, el que tener a una gran parte de la sociedad castigada con la ilegalidad, excluida del debate, de la participación, en una situación anormal. Y esto había que corregirlo y nosotros hemos defendido desde diferentes acciones y diferentes movimientos el que esto se produjera y de ese punto nos felicitamos. Eso nos hace que, para nosotros, que el momento, bueno, se puede calificar de muchas maneras, pero una frase puede ser ilusionante. Es ilusionante porque esperemos que esta vía que se ha abierto se consolide. No estamos en una situación nada consolidada. Yo creo que lo que está sucediendo hoy mismo en Madrid con el juicio de una serie de personas por tratar de proyectar una manera de hacer política y solo política estén en el banquillo es absolutamente impresentable. Yo creo que califica las limitaciones del Estado de Derecho que tenemos, es decir, situaciones a corregir y otras muchas también. ¿Creemos que esto debe consolidar el proceso de desaparición de la lucha armada? Abogamos porque así sea. Nos parece que la lucha armada debe ser un ciclo agotado, pasado a la historia y abrir un debate y una reflexión. Y todo lo que venga en el futuro son situaciones de expectativa que nos ayuden. Nosotros decimos que la clase trabajadora hoy no tiene referentes de políticos alternativos que defiendan sus derechos. Es decir, los derechos de la clase trabajadora han desaparecido del espacio político, del debate político y nadie lo está abanderando. Y nosotros somos unos agentes políticos no partidarios que vamos a seguir presentando muchísimas iniciativas de todo tipo, ya he nombrado anteriormente también algunas, de carácter fiscal, de carácter público, de carácter sanitario, de tal, esperemos que alguien las recoja. Deseamos que alguien las recoja, deseamos que alguien las contraste con nosotros y los plantea y en ese sentido creemos que se tienen que abrir nuevas vías para que en la sociedad empiece a construirse alternativas reales al modelo neoliberal que tanto daño está causando entre las clases más desaparecidas y entre la mayoría de la sociedad. Sí, seguramente la fase es objetivamente ilusionante allí. Es una fase en la que la mayoría de la sociedad vasca estaba apostando desde hace mucho tiempo, estaba apostando por un pase de página de la lucha armada desde hace mucho tiempo y vamos a ver cómo se va consolidando ese espacio. Seguramente una de las cuestiones fundamentales es que la izquierda a Berzale ha hecho un movimiento de manera unilateral y el movimiento y el proceso que ha hecho de manera unilateral seguramente es lo que vaya a consolidar a futuro este escenario. No se han planteado ningún tipo de contrapartidas absolutamente a nadie para tomar una decisión como la que han tomado y eso abre un espacio como Gurus dice en el que todo el mundo puede participar. El proceso electoral previo tampoco ha sido de lo más normalizado. También está SORTU todavía hoy ilegalizado. Pero sí que se abre esa expectativa de futuro a corto o a medio en la que nosotros decimos que tienen... Nosotros llevamos tiempo diciendo y ahora es cuando pretendemos y queremos que se vislumbre más. Nosotros para la causa nacional para la causa a Berzale como sindicato a Berzale que somos tenemos que ganar tenemos que ganar en movimiento de clase y tenemos que ganar en modelo de sociedad y tenemos que ganar en un planteamiento de izquierdas en el que en el que otro tipo de cuestiones que durante muchos años incluso décadas en Euskal Herria han hecho pues de cortina de humo para otro tipo de problemas sociales que estamos viviendo no afloren pues que realmente sea el debate central de las políticas y eso seguramente hoy todavía no está conseguido pero que en un proceso a medio o sea el debate central de las políticas y de los políticos sea el que realmente el que realmente interesa a la gente y el que realmente ponemos nosotros encima de la mesa hablamos de modelo de sociedad nosotros queremos un modelo de sociedad muy diferente al que se está poniendo encima de la mesa tenemos todavía seguramente un escenario pues muy complejo cuatro diputaciones en los cuatro territorios gobernados por cuatro partidos diferentes y el gobierno vasco gobernado por un quinto todavía tenemos un escenario seguramente no normalizado no normalizado porque claro todavía las elecciones del gobierno vasco están hechas ya hace unos años no participaban todas las opciones políticas pero sí que vislumbramos y es nuestra nosotros nosotros creemos que aquí nuestra nación se gana construyéndola y construyéndola es cambiando de modelo de sociedad y a partir de ahí queremos que se abre ese escenario sin cortinas de humo sin otro tipo de condicionantes que han puesto durante mucho tiempo en el punto de mira a Euskal Herria por otras cuestiones y nosotros el modelo de sociedad tiene que ser el eje central y a partir de ahí ir construyendo el país No sé si queréis añadir algo más o no pero yo creo que ya queda bastante complejo No, yo lo único a modo de decir es recordar que nosotros estamos en un sindicato que acaba de cumplir 100 años para nosotros eso es una referencia quiere decir porque yo creo que nos sitúa ante alguna realidad de los hechos es saber que nosotros venimos porque otros estuvieron antes que nosotros estamos aquí porque ha habido muchos militantes que han hecho muchos esfuerzos y que nosotros adquirimos un compromiso es seguir militando para que un proyecto como el DELA siga otros 100 años por lo menos o los que sean necesarios y eso es para nosotros no quedarnos en el presente sino proyectarnos en el futuro Yo felicitar a la CIGA felicitar a la CIGA porque ha tomado desde nuestro punto de vista y desde el respeto y la humildad mayor del mundo hace unos meses ha tomado una decisión que en el futuro se verá con perspectiva que fue la huelga del 27 de enero y nosotros con mucha dureza que me imagino que vosotros también aquí la habéis vivido y la seguiréis viviendo ya hace más de una década tomamos la decisión de valiente como la que habéis tomado vosotros de emprender de que el modelo sindical diferenciado se vea en cada uno de los actos y nosotros ya hace más de una década pues iniciamos un camino cuando entendíamos que había que convocar huelgas generales como mayor expresión de protesta del movimiento sindical nosotros en solitario y bueno pues el 27 de enero aquí también yo creo que fue un día muy importante y bueno aunque sea desde allí vimos imágenes de impresionantes manifestaciones y por eso yo ánimo y felicitaros ¡Gracias!